Van a encontrar, para empezar, en el stand de la UNAM, en esta feria, una oferta de arriba de 3.000 títulos con más de 30.000 ejemplares, de manera que no se pueden perder la posibilidad no sólo de conocer lo nuevo que se está publicando por la UNAM, sino también de buscar aquellos libros que ya tienen detectados, que necesitan, que han visto, esta es la ocasión para ir a incrementar sus bibliotecas personales, entonces allí quisiera destacar algunos de los más importantes eventos que vamos a tener, también es un programa muy nutrido, que no solamente vamos a llegar a esta feria con esta extraordinaria y potente oferta editorial y cultural, lo que significa pues dar a conocer la producción del conocimiento que se genera en la UNAM, sino que también vamos a difundir para todos aquellos ciberlectores, para todos aquellos que están buscando la lectura en las pantallas, vamos a dar a conocer el 28 de febrero a las 5 de la tarde, allí en la Feria de Minería, nuestro repositorio de libros en acceso abierto y tenemos 1.200 títulos de descarga libre ya, en una página que se llama librosoa.unam.mx allí ya tenemos 1.200 libros que pueden descargar gratuitamente de los más diversos temas, de los más distintos registros, autores, enfoques y vamos oficialmente a dar a conocer este repositorio allí en Minería, entonces pues como ven estamos cerrando, estaremos cerrando allá en la feria con un extraordinario programa, con esta oferta que encuentran los lectores, tanto en el mundo en papel como en el mundo digital, queremos que no se pierdan esta fiesta, que nos acompañen todos a celebrar, muchas gracias. 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 Gracias.